Muchas gracias, querida familia de 3 de febrero. Felicitaciones a Hugo Curto, porque ha logrado que el municipio entre tantas conquistas, hoy sea protagonista con este UPA, Hospital Intermedio Número 16, de la mayor transformación de acercar la salud a los barrios y los barrios a la salud. Quiero decir que este ha sido... Muchas gracias. Este paréntesis, si soy presidente, entre otras cosas, me comprometí con dos túneles más, con Hugo recién, con el de América y el de los hornos, ¿no? Porque cuando se hace un túnel, ¿en qué influye? Menos accidentes, menos contaminación, más tiempo para estar con la familia, para llegar a casa, para hacer deporte. Hemos recuperado los ferrocarriles, ahora tenemos que darle cada vez más fluidez y eso se logra también eliminando las barreras. El túnel es una gran expresión de la integración también entre los municipios, especialmente este de Villavoz, que une el querido municipio San Martín, cuyo intendente también nos acompaña, Gabriel Batopodis, con 3 de febrero. Y así vamos integrando cada vez más la provincia, los corredores productivos. Por eso gracias a la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, por esta inversión histórica en túneles, aguas potables, cloacas y todo tipo de obras que han impactado en la calidad de vida y en la salud. Por eso en el marco de los acuerdos entre nuestros países con Brasil, en su momento la República Hermana allá en Río de Janeiro tenía una problemática similar a la nuestra, que los hospitales tradicionales habían quedado alejados de los nuevos barrios, de las nuevas realidades urbanas. Y muchas veces, y yo lo viví en carne propia cuando tuve mi accidente, llegar a tiempo a un hospital o no, especialmente cuando hay un trauma, es la diferencia entre la vida y la muerte, en salvarse o no. Por eso rápidamente nos pusimos a trabajar en este concepto de construcción moderno, ya que en sólo 90 días han sido finalizados estos mil metros cuadrados, este hospital intermedio, con 8 especialidades médicas que hemos recorrido, queridas mujeres de 3 de febrero, especialmente a ustedes, que muchas veces me transmitieron la preocupación de la guardia de los hospitales. Bueno, ahora ya no hay que esperar en la guardia, ustedes aquí tienen 80 profesionales coordinados todos por este gran ministro que para mí ha sido un orgullo, que viene de abajo, que viene de aquí de 3 de febrero, Alejandro Collia, quien ha interpretado que teníamos que llevar adelante un cambio. Y hoy los avances son significativos, y en especial en este concepto, donde hay un shock room, donde hay dispenso de medicamentos, y todo tipo de intervención ante cualquier circunstancia, sin tener que llegar al hospital Bocalandro o a Ramón Carrillo, sino que ahora, en este lugar estratégico, donde seguramente este nuevo túnel también va a seguir teniendo un gran impacto, está sentado esta unidad de pronta atención de la salud. Como parte de todos los logros y los avances que hemos tenido, por ejemplo, que en cada municipio haya un mamógrafo, cuando llegamos había un resonador, ahora hay 9, 250 nuevas ambulancias, ya sabía 25 tomógrafos, 50, y esto qué, prevención, acercar un servicio esencial, cuidar la vida, por eso para nosotros hay prioridades cuando gobernamos, para otros no, para nosotros la salud pública, la educación pública, la presencia del Estado, allí donde más se necesita. Y fundamentalmente quiero en este marco, si ustedes me permiten, yo sé que no solamente hay compañeras y compañeros peronistas, sino acá hay independientes que yo respeto, pero no pueden ser indiferentes en este momento del municipio, de la provincia y del país. Hay radicales del campo nacional y popular, hay progresistas con una visión también que el Estado tiene que estar presente, y queremos convocarlos a todos al próximo 25 de octubre, a un voto a favor de 3 de febrero, a un voto a favor de la provincia, a un voto a favor del país, a un voto a favor para seguir por las próximas victorias. Y esto no se logra con experimentos o aprobando otro tipo de alternativas, hay que ir a votar a lo seguro, y lo seguro es la experiencia, la confiabilidad, el trabajo integrado que le podemos garantizar a Aníbal, Hugo y yo, porque el municipio crece y progresa cuando trabaja en forma complementaria y la provincia ha logrado estos avances, la tasa más baja de mortalidad infantil de su historia, la tasa más baja de desempleo, hemos triplicado los parques industriales. Y saben qué, cómo lo hemos hecho juntos, integrando, uniendo esfuerzos, de eso se ha tratado en los distintos niveles de gobierno, en la asociación público y privada, que también es un eje fundamental. Es el tiempo de la responsabilidad social, es el tiempo que ante la incertidumbre global debemos fortalecer lo local, lo nuestro, el trabajo argentino, hemos recuperado la industria nacional, hemos recuperado YPF, ahora vamos por la soberanía energética, hemos recuperado los trenes, ahora vamos por la electrificación de los distintos ramales, hemos recuperado la administración de los fondos de la ANSES, ahora un millón de viviendas para toda la Argentina, hemos traído esta experiencia, ahora mi programa es 100 hospitales intermedios para todo el país, esto es una realidad de la provincia, es un proyecto para el país, como las policías locales, así están, los saludo especialmente a los 180 jóvenes que día a día custodian los distintos barrios de 3 de febrero. Por eso realmente muchas gracias a lo largo de estos años por haberme dado la posibilidad de servirlos como gobernador y espero que me den la oportunidad de seguir trabajando por el progreso y que el 3 de febrero, y en particular a la provincia de Buenos Aires, que yo sé lo que hemos hecho, pero ¿saben una cosa? Sé también lo que falta y sé que con Aníbal lo vamos a concretar juntos, porque es un trabajador capricorniano, luchador, obsesivo del trabajo como yo. Guado, querido Guado, gracias por acompañarnos y a cada uno de los intendentes que dicen cómo te podemos ayudar, cuéntenle lo que hemos hecho, que lo que esta provincia era un contrapeso para el país, hoy en la locomotora del crecimiento, con políticas de vanguardia, como la ley de fertilización gratuita asistida, como la ley de adopción, allí donde no se animaban, allí está el Estado. Muchas gracias, la opción está clara, o vamos para adelante al desarrollo argentino, o el cambio para atrás de la justa, el endeudamiento y las grandes evaluaciones. Gracias, querida familia de 3 Febrero.